Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contrapoderte.cero con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad norteamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, teléfono que se encuentra en pantalla, o en su efecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla, que por cierto, es preferible escribirle al correo electrónico. Es la forma más efectiva de comunicarse con John de la Vega. Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo estás? Todo bien, Colina. Afortunadamente, ¿cómo estás tú? Todo bien. Lo que no vi fue que apareciera el correo de John de la Vega en pantalla, pero bueno, ahí está. Ahí está. Creo que tuve un problemita técnico ahí dándole clic a eso. Esto es la forma más efectiva para comunicarse con John de la Vega. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. La noticia del día tiene que ver con esta información que se dejó colar en estos días que agencias de inteligencia de los Estados Unidos, pues, aseguraban que Nicolás Maduro se iba a mantener en el poder porque iba a ganar de manera fraudulenta, o por la forma como él siempre hace las cosas, las elecciones en el 2024. Y esto se dejó correr en varios medios informativos, sobre todo en inglés, que después fueron traducidos al español. Y la verdad es que, bueno, para los que tenían cierta duda o... Bueno, las agencias de inteligencia vinieron a darse cuenta de algo que ya no había visto hace un año atrás, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso se sabía. Lo que llama la atención es que, bueno, después que entregaron rehenes, después que soltaron a Alex Saad, después que soltaron a los narcosobrinos, después que hicieron lo que le dio la gana, ahora que se tienen a dar cuenta de que Nicolás Maduro va a mantenerse en el poder por la vía del fraude o por lo que sea, porque lo que ha hecho es aniquilar e impedir que los que pudieran eventualmente participar de forma honesta, pues lo hagan. Y lo que ha hecho también es buscar a la camarilla de Alacrán, que aquí lo hemos denunciado, con nombre y apellido, para que le sustenten o para que le hagan el juego en la comparsa y en la farsa electoral. Entonces, para todos aquellos que en el pasado, que ustedes, esto el tiempo, nada les gusta, que ustedes, esto no les parece nada, que por qué no se vienen ustedes a pelear a Venezuela. Ahí está. Nada diferente a lo que dijimos hace un año. Y si quieren, búsquenlo en las redes sociales y búsquenlo en este canal, que ahí está el histórico. Eso se sabía. Y todo aquel que directa o indirectamente participó o se prestó para esto, es responsable. Así es. Con estos delincuentes, con estos malandros, con estos elementos de la mafia, no hay elección que valga. No hay elección que valga. No hay diálogo que valga. No hay diálogo, no existe. No hay acuerdo de Barbado, no hay acuerdo de la Luna, no hay acuerdo de la Vía Láctea, no hay acuerdo de ningún tipo. Estos tipos simplemente hacen lo que les da la gana. Y cuando criticamos a quienes impulsaron esa vía, lo criticamos precisamente por esto. Porque ahora son copartícipes y son responsables de esta maniobra. Bueno, está. Ya no es José Antonio Colina, ni Esteban Hernández, ni cualquier otro que se haya sumado a decir lo que pensaban en ese momento. Ya son agencias de inteligencia de los Estados Unidos que están diciendo que Maduro va a seguir allí. Porque va a ser fraude, porque ha hecho lo que le ha dado la gana, porque va a poder echar su ventaja y su poder, pero va a seguir allí. Bueno, nosotros lo dijimos hace un año. Esteban. Sí, fíjate algo, Colina, antes de dar evidentemente, digamos, mi comentario. Quiero resaltar algo, que se me olvidó también agregarlo a esto y puede tener relación. Porque tú sabes que está bajo amenaza. Estados Unidos dijo que tenían hasta abril, ¿no? Para habilitar a la señora Machado, que ahora no sé cómo es hasta abril si las inscripciones son hasta marzo. No te extrañes que hagan eso, que la habiliten en abril, pero ya no te pueden inscribir, ¿no? Porque son así de cínicos. Pero fíjate que a pesar de la amenaza, la Chevron, que está ya operando en Venezuela, inició unos proyectos para extraer petróleo. No sé de cuánto, no me acuerdo de las cifras, pero era una cuestión de que ellos están contando con que esas sanciones no las van a reimponer. Porque la inversión que están haciendo justamente para la extracción de esto es bastante grande. Entonces ellos saben que van a tener un periodo bastante importante para seguir extrayendo el petróleo, porque si no, evidentemente no invierten esa cantidad de dinero. Están convencidos de que las sanciones no las van a volver a reimponer. Y mucho cuidado que ese sea el loophole, ¿no? El vacío legal, sería la manera correcta de decirlo, el vacío, ¿no? Que encuentra el régimen. Ah, bueno, las inscripciones son hasta marzo, hasta el 25, ¿no? La próxima semana, pues dos semanas. La habilitamos en abril, cumpliendo con los plazos que está diciendo Estados Unidos. Y ahí por lo menos alarga más tiempo. Bueno, como la habilitaron, pero no la dejaron inscribir, entonces le damos chance ahora hasta, no sé, hasta septiembre será. Para que la dejen que se inscriba otra vez. Tú sabes cómo juegan, ellos juegan a ganar tiempo. Y bueno, quería agregar eso. Habiendo dicho eso, mira, yo de verdad, más allá del reporte este súper profundo que hizo la inteligencia norteamericana, yo me pregunto cuántos recursos se habrán gastado en llegar a esa conclusión. Nosotros se lo hicimos de gratis el año pasado, como tú dijiste. O sea, que tenga que venir una agencia de inteligencia de un país como los Estados Unidos, que se supone que ellos andan pendientes de cuestiones a las que gente como tú, como yo, no tenemos acceso. Y tengan que ellos en un reporte decir, bueno, parece que Maduro sí es tirano, parece que por elecciones no va a salir. Eso ya habla muy mal, no solamente de los Estados Unidos, sino de quienes supuestamente, ¿no? Son sus aliados, si se puede decir así, en Venezuela. ¿Qué pasó acá? Uno, ¿quiénes impulsaron esta ruta? No son los mismos Estados Unidos y la comunidad internacional la que andan, no, que vamos a elecciones, que con esta gente, que la cuerdita de barbados, que aquello. Y dos, ¿quiénes le copiaron el discurso? Porque eso también es otra cosa, muy fácil decir, no, la culpa es de Estados Unidos. Ajá. ¿Y quiénes se sumaron a esa ola de elecciones? Y a esos diálogos, que hay gente que quiere dividir, tú sabes a quiénes, ¿no? No, la dama de papel, ya no está en eso. Ah, no, porque esos espaldarazos que le daban a Gerardo Blay, me los inventé yo, pues. Fue un sueño. Casualmente, quien más defiende el acuerdo de barbados en este momento es María Corina, más nadie. No lo defienden ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea. Maduro hace rato que se limpió el trasero con el acuerdo ese. ¿Quién más lo defiende es ella? Pero bueno, decir eso automáticamente te hace chavista, Colina. O yo colocaba en redes sociales, dependiendo del humor del militante, ¿no? Si entregas un documento ante el TCJ del régimen, dependiendo del humor, ¿estás legitimando o no al TCJ? Dependiendo del humor del militante, si participas en elecciones con el CNE del régimen, ¿estás legitimando o no al CNE? Y dependiendo del humor del militante también, si te rodeas del E4, que durante tantos años acusaron de tú sabes qué, entonces ¿eres colaboracionista o no? Depende del humor. Si lo hace Colina, él es colaboracionista. Si lo hago yo, soy colaboracionista. Pero si lo hace, bueno, el ídolo que ellos tienen en estos momentos, no. Esos son estrategias, es la política, es la estrategia secreta, ¿no? La táctica. Es que ustedes no saben lo que están diciendo. Tenemos una ruta hasta el final y bueno, la ruta del corazón. Ya, suficiente. Como todas las miércoles también tenemos el borrego de la semana. Y ahora me voy contra un individuo, porque no sé si se le puede decir, señora, muchacha, soy bastante joven. Es diputada, ¿no? Ante la Asamblea Nacional Ilegítima, está ahí está obviamente. Pero es además la presidente de la Gran Misión Venezuela Joven. Se llama Génesis Garbet Romero. ¿Y por qué la coloco de borrego? Porque, bueno, un país con más del 90% de pobreza. Con todas las cifras, no las voy a repetir acá. Todas las cifras que ya sabemos. Los 8 millones de exiliados, la pobreza, la falta de servicio. Todos los que ustedes conocen y que Venezuela conocen más. Fíjense en dónde se están colocando los esfuerzos, Colina. Acá te dejo el video. Y es por eso que, fíjense que la temática que queremos convocar en esta primera rumba que vamos a lanzar, estas primeras 256, bueno, son el orgullo de ser venezolano. La alegría de vivir en Venezuela. Ir con el tricolor, ir con la camisa de la vino tinto, pero sobre todo celebrar el ser venezolano y estar en Venezuela. Porque no hay nada más sabroso que estar en nuestro país. Digan lo que digan, la gente más feliz vive en este país. Bueno, no hay nada más sabroso cuando estás enchufado, evidentemente. Pero me da risa que un país con esa descripción que yo estoy dando, ¿no? Y bueno, este es el enfoque. Así como yo me burlo de la falsa oposición cuando dicen es que vamos a hacer una bailanta por Venezuela. Bueno, estos van a ser las... ¿Cómo es que le dijeron? El plan de rumbas temáticas. Es un plan de rumbas temáticas, me imagino yo, para solucionar todos los problemas que tiene Venezuela también, ¿no? Entonces acá hay una competencia de quién es más idiota. Y bueno, hoy se ha llevado... Que yo no sabía la existencia de esta señora, de esta muchacha. Pero hoy se lleva entonces en su primera aparición y además con broche de oro, porque es borrego de la semana, Colina. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo pensé que lo había escuchado todo, pero no... Ya me di cuenta que no... La rumba temática no. No, no, no. Me he ido quedando en el tiempo. Sí, sí, la verdad es que me he ido quedando. Y la capacidad de asombro, pues, ya no... Ya no... O sea, ya no... Ya no se hace evidente, porque al final del día... Imagínate tú eso, ¿no? La rumba. Yo me imagino que esta señora... Esta muchacha, pues, ¿no? De esa novia tenía ni 40. Me imagino que los presos políticos rumbean también sabrosos, ¿no? Los enfermos terminales rumbean duro. El que se está muriendo de hambre porque no hay comida, también está rumbeando. Entonces, como no le funcionó, Venezuela se arregló con los megaconciertos donde hacían la lavada de dinero. Como no le funcionó el regreso del poco de imbéciles, porque esa es la palabra, que en un momento no criticaron, pero que ahora se dan para Venezuela y decir, bueno, hay una realidad, pero el país sigue siendo, sigue existiendo, porque hay muchos por ahí, haga zapaditos. Correcto. Y después criticaron bastante, regresaron. Cosa que los verdaderos perseguidos no pueden hacer. Como ya eso no es suficiente, o sea, se van a las... Lo que falta es que hagan un mega matiné o festival de matiné masivo. Todo el mundo... Hoy no hay clase, matiné para todo el mundo. En todos los liceos. Pan y circo. Eso es lo que dice que está mal. Y más circo que pan. Sí, sí, sin duda. Más circo que pan. Eso es una realidad. Pero bueno, eso es lo que hay. Cerebro de esta señora, cero. Pero bueno, esa es la revolución. No podemos hacer nada al respecto por el momento. Por el momento. Bueno, en cuanto a la semana también tenemos él en polémica. Y esta oportunidad, bueno, esta no tiene cerebro y va a andar rumbear a todo el mundo, pero ahí hasta los jerarcas tampoco tienen mucho cerebro y se contradicen entre ellos. Porque la polémica de esta semana es que según Jorge Rodríguez, el psiquiatra loco, él dijo que la Unión Europea no iba, que mientras ellos estuviesen ahí, José Borrell, la Unión Europea no viene a Venezuela a observar ningunos comicios. Eso fue lo que él dijo. Vamos a ver el video, pero no es eso. Yo estoy inventando. Te digo a ti, José Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. No van a venir. Violaron el acuerdo que firmamos con ellos. No violaron. Eso fue lo que dijo el loco de Jorge Rodríguez. Está loco, sin duda, una mente maquiavélica, pero está loca. Es loco. Pero al parecer como que, no sé, será que yo me perdí algo en este tiempo porque estaba como un poco desconectado. No sé. Será que ahora Rodríguez no es presidente de la asamblea? Será que lo destituyeron o pasó algo? Porque resulta que mientras ahora Rodríguez dice esto, que lo dijo hace poco, Elvis Clamoroso, Elvis Amoroso, perdón, que era presidente del CNE, dijo que la Unión Europea fue invitada para acceder a los comisiones electorales en Venezuela. Entonces, ¿a quién le creemos? Pero no me creen a mí. Vamos a ver qué fue lo que dijo Elvis Amoroso. La convocatoria amplia de observación electoral por lo que informamos al pueblo de Venezuela que hemos cruzado invitación para que participen como observadores electorales siempre que cumplan con los requisitos y la normativa constitucional y legal establecida a los siguientes organismos. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Los BRICS, Comunidad del Caribe, CARICOM, Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORES, Panel de Expertos de las Naciones Unidas, Unión Africana, Unión Europea, Centro Carter, entre otros invitados. Entonces, José Rodríguez, ¿cómo es la cosa de que mientras ustedes estén ahí que la Unión Europea no va y esto qué después? ¿O será que sea otra Unión Europea? ¿Será la Unión Europea de la otra constelación? ¿O será la Unión Europea del principito, el país del principito por ahí arriba, la luna, el planeta, perdón, el país, me estoy volviendo loco también, el planeta. Es que cuando escuchan muchos locos eso pasa, se contagia. La verdad es que yo creo que estos tipos no entienden que la manera de comunicarse cambió, que todo lo que se diga aquí queda grabado, queda reflejado, que alguien se acuerda, que alguien lo escuchó, que alguien lo guardó. Y entonces, ¿a quién le creemos? A Jorge Rodríguez, que es de un discurso ahí, vehemente, gritando como un loco, o al pausado ecuánime, o supuestamente ecuánime y tranquilo de Elvis amoroso, diciendo que la Unión Europea sí está invitada para que vaya a observar la farsa electoral. ¿A quién le creemos? Y esa es la polémica, porque entonces no hay aquí creerle. Yo que pensaba que realmente el jefe del CNE era Jorge Rodríguez, pero al parecer como que no lo es, porque él dijo que mientras estuviesen ahí, la Unión Europea no iba. ¿Será que instituyeron a Jorge Rodríguez, lo sacaron de la asamblea, le quitaron el poder, cayó en desgracia, está como taré en la examen, desaparecido, que no sé dónde está. No creo. Entonces, esa es la polémica, Jorge, si me estás viendo, si escuchas al equipo del Mazo Dando, si nos ve, mándale a Jorge Rodríguez, ¿a quién le creemos? A Jorge, o a él me amoró. By the way, no me interesan las elecciones, no me importa si va la Unión Europea, la Unión Africana, la Unión de los Países Latinoamericanos, la CELA, o lo que le dé la gana, no me importa, porque yo no creo en ese proceso, pero ¿a quién le creemos? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, y esa es la polémica de esta semana, Esteban. Aquí la lección es, en chavistas no hay que creer nunca, porque acá uno de los dos está mintiendo, o va o no va a la Unión Europea, así de simple, y uno de los dos está mintiendo, y bueno, ya evidentemente, viendo toda la trayectoria que estos individuos han tenido, sabemos que de honestidad no se muere ninguno, por algo justamente están con el chavismo, pero sí me llama la atención eso, que quien lo dijo fue Jorge Rodríguez, no fue Diosado Cabello, no fue alguien que tú podrías decir, bueno, para llevar a la contraria hicieron tal cuestión, Jorge Rodríguez, como tú bien lo has dicho, es el jefe del Consejo Nacional Electoral, él es el arquitecto de todos los fraudes, él es el que siempre tuvo como que, por así decirlo, el que daba las directrices, Tibisay Lucena estuvo tanto tiempo allí porque era la marioneta perfecta para él, no por otra cosa, entonces, alguien que me explique cómo, será, será que hay algo pasando por debajo, o será que eso lo hizo sencillamente para generar ruido, y después se le dijo a él, bueno, mira, tú salí y dilo otro para mostrar, digamos, más cordura, yo como político tengo que dar este show, pero entonces tú como supuesta persona autónoma tienes que mostrar otra cara, no lo sé, no lo sé, pero independientemente, muy cierto lo que tú dices, eso quizás en el pasado funciona, sale en un periódico, y al menos que tú guardas el periódico, bueno, no hay manera de recordarlo, y tendrían que guardarlos todos los venezolanos para acordarse, porque ajá, lo guardo yo, y se lo puedo contar al vecino, y después, ¿qué? Si en redes sociales como lo hago público, pero la verdad es que todo eso queda grabado, que incluso si hubiese sido en un periódico y no en un video, le puedo tomar una foto y lo monto en redes sociales, ¿no? Evidentemente, este tipo de estrategias son como que más más confusas que otra cosa, no entiendo cuál es el motivo acá, no creo que haya caído en desgracia, Jorge Rodríguez es el, no solo es el gran arquitecto del CNS, sino además es una de las mentes que está detrás de Nicolás Maduro, entonces, ¿qué pasó acá? Esa es la gran pregunta y evidentemente genera polémica como estás mencionando. Otra cuestión que genera polémica, pero la pongo desmantelando a la izquierda porque, digamos, demuestra la verdadera naturaleza de estos individuos, son aquellos supuestos arrepentidos, individuos que formaron parte activa, parte activa de la destrucción del país, fueron miembros con altos cargos, ¿no? Dentro del régimen chavista y de Nicolás Maduro y ahora vienen y se lavan las manos y tratan de venderse como las víctimas. Y bueno, hoy me voy justamente contra un individuo llamado Clíber Alcalá Cordones que es de la cárcel de acá, de los Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que dice, Colina? Lo único que lamento es que mi amor por Venezuela haya causado tanto dolor a mi familia. Todo un poeta, todo un poeta el señor Clíber Alcalá Cordones que, bueno, ahora trata de venderse, imagínate, como este patriota que ama a su país. O sea, él no fue narcotraficante. Él no estuvo aliado con estos individuos. Él no forma parte de la destrucción de Venezuela. No, no, no. Él es un tipo de la nada un tipo digno, honrado, que, bueno, se hizo millonario porque es un gran empresario, emprendedor, tuvo una idea, no sé qué servicio ofrecía, ¿no? Pero alguna idea grandiosa tuvo que los venezolanos lo premiamos comprando sus productos o sus servicios. Y bueno, su gran amor por Venezuela lamentablemente lo ha llevado a la cárcel de Estados Unidos y lamentablemente ha causado dolor en su familia que, bueno, deben ser también otros tipos dignos que le dijeron Cliver, algo que yo amo de ti es lo digno que eres. Es que nunca te has metido en nada criminal. Es que eres un tipo que de verdad se nota que eres patriota y que ama a todos los venezolanos y que quiere lo mejor para Venezuela y no para ti. Tú pones los intereses del país por sobre los tuyos. Obviamente, para el que no entienda el sarcasmo, todo ese discurso fue sarcasmo. Pedazo de cara de tabla a este individuo, por favor. Pero bueno, Colina, te la dejo a ti que... No, no, lo que pasa es que tú todo el tiempo que tú eres un tipo demasiado malévolo. Parece que la gente que tiene rabia porque él dijo lo correcto. Él lamenta mucho lo que ha sufrido su familia porque él es un narcotraficante y eso fue lo que él decidió hacer. O sea, él dijo, está bien. Lo que pasa es que él no lo especificó de la forma correcta y tú lo malinterpretaste, pero él lo dijo bien. Él lamenta que su familia está sufriendo porque él se metió al arco. Porque yo no creo, yo particularmente no creo que él esté pensando que el dolor lo infringió a la familia por sus actos de patriotismo. ¿Cuáles? Cuando era comandante de diversas unidades militares que hacían lo que le daba la gana en Venezuela a favor del chavismo. ¿Cuándo? Cuando ascendió a mayor general, uno de los grados más importantes dentro de la nueva fuerza armada de comisarios políticos en Venezuela. ¿Cuándo? Cuando cumplían las órdenes de Hugo Chávez en revolución. Yo imagino que se está refiriendo a todo el camino que él emprendió por el camino del mal. Entonces, bueno, se trajo consecuencias porque terminó preso en los Estados Unidos. Porque no está preso aquí por intentar liberar a Venezuela. Él no está en un juicio porque él, bueno, se equivocó. Él está en un juicio porque le vendía, porque le protegía a la FARC, porque estaba metido en actividades de narcotráfico. Por eso está en un juicio aquí. Entonces, yo me imagino que lo sacaron de contexto lo que quiso decir. Porque no será así y tú tienes toda la razón. La cara es de cedro pero de cedro pulido. Él dijo por mi amor por Venezuela. Capaz ahí sale, ah, bueno, tienes razón. No la sacaron de contexto. Eso fue lo que dijo. Ahí sale Juan Guaidó a defenderlo. Puede ser el que iba a ayudar a Guaidó a tumbar el gobierno supuestamente. Ajá. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? la verdad es que aquí uno ya no, ya, en el caso de él, bueno, puedo entender que a lo mejor el encierro le ha permitido, le está afectando pues, ¿no? Su capacidad de pensar y cree que es un héroe porque es Dalí, Bolívar Sucre, mirando a Bolívar Sucre y él, o sí, imagino, porque no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Porque es lo que él es un delincuente revolucionario que después que lo utilizaron y después que cayó en desgracia intentó irse para el otro lado para seguir teniendo los negocios que tenía en Venezuela durante toda la vida. Correcto. enfermero de Chávez, véase en el espejo de los militares que están siendo o han sido judicializados y que tienen orden de captura por estar ligado con el narcotráfico. Eso ahí es donde va a terminar. Ahorita, mañana, dentro de una semana, cuando esto, a medida que va pasando el tiempo, mayor es la probabilidad de que hagan allí. Entonces, bueno, si él le infligió sufrimiento de su familia, ha sido por las malas decisiones que ha tomado o por el camino de delincuencia organizada al cual pues decidió recorrer. Porque patriota y valiente y héroe de la patria no es. Digno de honesto tampoco. Tampoco, menos. Pero bueno, el corrupto en la mira, ¿no? Para darle el trato a que sí se merece, escribir a que la cordone. Precisamente por todo lo que acabo de mencionar. Ese fue un individuo que en la época de Chávez tuvo mucho poder. De hecho, fue jefe de unidades militares importantes en las cuales utilizaba su poder para favorecer y para proteger el narcotráfico. Por eso que lo están buscando o por eso que lo están judicializando aquí en los Estados Unidos y porque ayudaba a grupos irregulares como la FARC en el territorio venezolano. Ese es el señor. Entonces, no es que, no, el trato que se merece es un corrupto en la mira, un individuo que utilizó su poder para ejercer acciones delictivas para enriquecerse, para favorecer una revolución que lo que hizo fue destruir la institucionalidad en Venezuela y básicamente para causar el sufrimiento al pueblo venezolano. Entonces, el lugar correcto para él, aparte de la cárcel, es aquí, corruptos en la mira, para que no se nos olvide el hecho de que Juan Guaidó que la plataforma militar en un momento determinado o alguien haya pensado que este individuo podía liberar a Venezuela, bueno, no quiere decir que eso sea verdad ni que haya escogido el camino correcto. Este señor es un corrupto, un delincuente, convicto y confeso y su lugar en la historia es en el basurero de la historia. Es allí donde están los chavistas, ahí es donde están los delincuentes, los corruptos, los malandros, los fascinerosos, la mafia criminal que ha destruido el país. Ahí es su lugar. No importa que en este momento esté peleado con ellos, pero su lugar es allí, en el basurero de la historia. Y por eso, para aclarar un poco y para que nadie se nos confunda, lo refrescamos aquí en los corruptos. Esto es una mira que es donde merece estar porque no es ningún patriota, no es ningún héroe. Está preso por estar involucrado en actividades de narcotráfico y protección de grupos irregulares en Venezuela. Por eso que está preso, no por otra cosa. Y en el basurero de la historia, allí. Y en la Chávez, ¿o el Chávez? ¿O el Chávez todavía? Claro que sí, claro que sí. Y era uno de los que tenía recompensa, ¿no? También por Estados Unidos. Y no la pudo cobrar nadie porque él se entregó. Claro, él se entregó. No se lo dejan a él. Mira, yo me entrego para que me des mis millones en lo que salga. No funciona así. ¿Tú te imaginas? Eso sería el colmo. Pero bueno, justamente yo creo que es importante antes de caer en los discursitos, ojo, porque esto es algo que en esta oportunidad no estamos hablando de equilibrar al Calá. Pero él no es el único que ha tratado de hacer lo mismo. Luis Ortega es otra. Gabriela Ramírez, Rafael Ramírez, Anel Isa Osorio. Y es que hay un montón y que aún no se les escapan. La Eugenia, saber que bueno, andas en Dominicana, ¿no? Pero desaparecían. O sea, estamos hablando de varios individuos que en su momento, cuando no tuvieron poder, cuando eran relevantes, cuando estuvieron allí conectados con la gente correspondiente, por así decirlo, hicieron y deshicieron, robaron como les dio la gana, cometieron cualquier cantidad de abusos, de injusticias, persiguieron personas por riñas personales. Ah, pero entonces cuando se van contra ellos, ahí sí son las víctimas. Yo se lo comentaba, Colina, por privado, por teléfono, porque ojo, la destrucción de Venezuela no es nada más en las altas cúpulas. Eso va desde estos individuos hasta la señora que extorsiona con las bolsas CLAP, por ejemplo. Sin embargo, sin embargo, obviamente, también tiene que haber una condena acorde con el crimen. lo que hace la señora de la bolsa CLAP, que evidentemente es un crimen, no es ni la mitad ni un cuarto de lo que han hecho estos individuos. Una Luisa Ortega que fue fiscal por una década, por ejemplo, o un líder de Alcalá Cordones que tuvo posiciones de poder importantísimas en el tema militar, nexo con el cártel de los soles y con las guerrillas colombianas. O sea, no son cualquiera. No es una persona que, bueno, fue ignorante y apoyó y se equivocó. No fue una persona que cometió actos de corrupción en una zona chiquita. esta gente que tuvo poder, que repito, al que cometió corrupción en algo pequeño también le tiene que caer la ley, pero todo acorde. No son ningunos santos ni ningunos patriotas ni ninguno. Ah, es que me arrepentiste. Te puedes arrepentir. Dios te perdonará si eres religioso. Dios te perdonará. La justicia no. La justicia no habla de perdón. La justicia no habla de, bueno, es que hay que ponerse la mano. La justicia no tiene sentimientos. Tú has visto que a la justicia ¿por qué le ponen una venda en los ojos? Porque la justicia es ciega o por lo menos debería serlo. Debería. Por eso y la justicia precisamente no se basa en sentimientos, no se basa en arrepentimiento. Si ayudas, en los casos que están en tu contra, se te reduce. Como le harán acá en Estados Unidos, quizás, si él no se hubiese entregado, le meten, no sé, 30 años, ah, bueno, quizás le meten 10. No sé. ¿Quién sabe? Pero precisamente así funciona la justicia y bueno, importante recordar quiénes son estos individuos. que se quieren lavar las manos, no, que se quieren lavar la cara, no. Hay al pendejo que lo quiera perdonar y usted está en su derecho de hacerlo. Pero la justicia, no, la justicia no perdona, la justicia condena. Y esperemos que sea severa. Esperemos que sea severa. En el territorio norteamericano, esperemos. Tú sabes también que condena muchísimo, Corina, la desinformación. Hay que ver que cuando la gente está desinformada, dice cualquier cantidad de estupideces y le crea cualquier estúpido a las estupideces que dice, ¿no? Por eso, si usted no quiere formar parte de ese rebaño y no quiere salir acá en el borrego de la semana, le recomiendo que se suscriba entonces a nuestro canal de Telegram Contra Poder News. Se baja la aplicación, coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News. Acá tiene como se inscribir, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo tanto en el ámbito nacional como en el internacional para que justamente esté siempre bien informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30 a la de Instagram arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube youtube.com es la Contra Poder 30 que además de suscribirse activa la campanita muy importante y que le den like al video. También es importante compartir información para que le llegue a mayor cantidad de personas y de esta manera poder difundir el mensaje pues que intentamos enviar los análisis que estamos dando a través de este canal que en medio de tanta globalización de la comunicación es importante tener diferentes visiones o diferentes puntos de vista sobre aspectos de cada quien interpreta a su manera. Entonces es importante compartirlo para que le llegue a mayor cantidad de personas. Esto ha sido todo por hoy en Contra Poder 3.0 el programa de la derecha en Contra Poder y en Factores de Poder que es el canal de la derecha el canal de la información en YouTube. Vemos nuevamente el próximo miércoles a esta misma hora y por esta misma plataforma que es Contra Poder 3.0 el canal de la derecha en YouTube retransmitido en Factores de Poder que es el canal de la información en YouTube. Hasta el próximo miércoles. Contra Poder